ante una emergencia, en el caso de terremoto o cualquier otra alarma que puedan tener. En mi caso, estoy en un lugar ya conocido, sé las salidas, así que solamente compartir esto y también invitarlos a que ustedes también en cada charla, ya sea de los institutos o de sus reuniones de costos, de trabajo, ten siempre un momentito para hablar de seguridad porque es muy grato poder cuidarnos entre todos y valorar lo que es la vida y el regresar sanos y salvos con nuestras familias. Sin más, los invito un poco a venderles por qué se tienen que quedar y les agradezco la participación. Vamos a ver, si bien el número parece poco pero es muy intenso esto, y vamos a ver, les voy a presentar, les voy a compartir tres buenas prácticas que son claves en la gestión moderna de costos los invito a ser abiertos porque son conceptos un poco complejos pero que van a lograr tener una visión distinta de lo que es la básica gestión de costos de manual, digamos, y también compartirle unas herramientas, procesos, estrategias pueden llamarlo de distintas formas que los van a ayudar a aterrizar lo que son estas buenas prácticas y que son algunos de los ejemplos de mi experiencia de haberlos aplicado en la práctica que funcionan y que me gustaría justamente compartirlo con ustedes para que también los puedan aplicar. Desde ya al final de la presentación van a tener mis datos de contacto y demás por cualquier consulta que quieran seguir. Y acá, bueno, un poco repitiendo lo que fue la presentación de Daniel en lo que es mi experiencia en las asociaciones y bueno, también soy miembro de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo y me tocó también dar charlas ahí en Lima para la sociedad, así que también fue muy placentero poder hacerlo. Bueno, pero sin más, vamos a lo que nos trae, que es la parte de costos, ¿no? Entonces, vamos a, quizás no es un concepto tan claro como tal, pero vamos al primer punto que me gustaría clarificar con ustedes, sí que es la importancia de gestionar costos, ¿no? Cuando hablamos de costos, no hablamos de cortar costos, no hablamos de reducir, la palabra es gestionar, porque a veces hay costos que debemos promover porque son costos buenos, costos necesarios para que podamos ganar más, podamos mitigar riesgos, allá vamos a llegar a eso. Acá un poco, dos ejemplos, espero que les resulten graciosos de lo que es la gestión de costos, pero bueno, los invito a eso, ¿no? A tener una visión amplia en esta charla de hoy, de lo que es gestionar costos y no quedarse con el viejo pensamiento de costos es cortar, disminuir, porque en definitiva la historia está diciendo que las empresas que llevan esa política son las que terminan perdiendo más dinero, ¿no? Entonces, les pregunto yo, ¿no? ¿Qué son los costos? Y acá, bueno, puede haber muchas definiciones teóricas, prácticas, de ciclopía y demás, pero me gustó una definición de ver a los costos, ¿no? Como una consecuencia de utilizar o consumir recursos, ¿sí? En definitiva, para esta plática, para esta charla, queremos verlo como eso, ¿no? Y digo de utilizar o consumir, porque no necesariamente costo es algo que pagamos, ¿sí? Porque está el tema financiero, acá el costo es algo económico, algo que incurrimos para utilizar estos recursos, ¿no? Obviamente los recursos son escasos, entonces al ser un recurso escaso nos cuesta dinero, ¿sí? Y utilizar o acceder a esos recursos, entonces el concepto de costo lo asociamos, y valga aquí la licencia que me tomo con ustedes, de asociarlo a una definición de una consecuencia de utilizar estos recursos, ¿no? Y entonces, ahora vamos a entrar en lo que es la primera visión o punto de vista que quiero compartirles de la buena práctica. ¿Qué son los recursos o para qué necesitamos los recursos nosotros en una empresa? Y bueno, en definitiva, los recursos los necesitamos para cumplir los objetivos de nuestra empresa, y los objetivos de nuestra empresa nos tienen que llevar a lograr nuestra estrategia, ¿sí? Entonces, en definitiva, los recursos son un medio para poder lograr los recursos son un medio para poder lograr nuestros objetivos y nuestra estrategia, ¿no? Pero entonces vamos ahora, o los invito a hacer el camino inverso, ¿no? Porque si los costos son definidos como los recursos y los recursos los uso para lograr mis objetivos, entonces, ¿tiene sentido que yo gestione o analice mis costos uno a uno, así en cilos, como se dice, encerrado, viéndolo por área, por sector solamente? Yo los invito a que empecemos a ver entonces el modo inverso de ver los costos o analizar los costos. Y acá los invito entonces al primer concepto que es gestionar mis costos en base a la estrategia, ¿no? Y cuando hablamos de estrategia podemos hablar para, obviamente, estrategias de una empresa o estrategias de un área o de una función, ¿no? Entonces, ¿de dónde partimos o dónde se parte de una estrategia? Primero se parte de una visión, una misión, ¿no? Esto es muy de una empresa, muy de librito de una empresa, pero en definitiva los conceptos de visión y visión más allá de las definiciones y que pueden estar escritos o no en un documento para una empresa no son más de las aspiraciones, ¿no? ¿A dónde queremos llegar nosotros como área, como función? Entonces, seguramente ustedes en sus funciones serán representantes de áreas, representantes de empresas y demás, desconozco el detalle, pero los invito a ser un poco amplios en esto. Entonces, en definitiva, ¿cómo hago para ir definiendo esta visión y visión? Bueno, define una estrategia, ¿no? Una estrategia a seguir. Y la estrategia es algo quizás más teórico, escrito, en palabras. ¿Y eso en qué lo transformo? Bueno, lo voy a transformar en objetivos. ¿Por qué lo transformo en objetivos? Y bueno, lo transformo en objetivos para poder justamente medir, saber qué es lo que tiene que alcanzar y un poco ir llevándolo a una estructura de cumplimiento de metas para poder saber que logré mi estrategia, ¿no? Entonces, bueno, esto no es, me van a decir, Diego, esto no es una charla de costos, pero bueno, vamos a llegar a eso, ¿no? Tenemos nuestros objetivos estratégicos y un concepto adicional sobre los objetivos es hay riesgos, ¿no? Hay riesgos sobre los objetivos. ¿Qué es el riesgo? Quizás algunos son expertos en riesgos, otros no han visto tanto en riesgos, pero es algo que necesariamente, y se está viendo también con el tiempo que más empresas están adoptando, de buena manera, la parte de gestión de riesgos de un modo justamente proactivo, ¿no? Entonces, ¿qué son los riesgos? Bueno, los riesgos son la incertidumbre que tenemos sobre lograr nuestros objetivos, ¿no? Y que puede justamente provocarnos alguna desviación de lo que tenemos previsto. Entonces, si analizamos lo básico de una organización, es decir, bueno, ¿para qué necesitamos los recursos? Diego. Ahí está. Sí. Disculpa que te corte. Creo que sería más conveniente que apagues tu cámara porque estamos teniendo por momentos como que se te va la voz. Perfecto, ahí la apago. Sí, para alcanzar más fluidez. Gracias, Diego. No, Uti. Ahí voy, ¿eh? Se dejó de compartir tu PPT. Ok, ya estamos ahí. Ahí estamos. Ok. ¿Ahí me escuchan? Se escucha perfecto, Diego. Perfecto. Bueno, entonces, volvemos con los recursos. Entonces, ¿para qué utilizo mis recursos? Bueno, mis recursos los utilizo justamente para gestionar mis, para lograr mis objetivos, ¿sí? Y para manejar o gestionar mis riesgos. Y entonces acá volvemos a linkearlo con los costos, ¿no? ¿Qué es el mensaje que les quiero dar o qué es el mensaje que quiero que les quede acá? Nosotros no podemos gestionar costos, ¿sí? Si no tenemos claro los objetivos, las estrategias y los riesgos de nuestra empresa. Y por otro lado, si tenemos que gestionar riesgos, tenemos que gestionar costos, tenemos que asegurarnos que estos costos estén relacionados a esos objetivos. Si estamos incurriendo en un costo que no tiene nada que ver con el logro de mis objetivos o con gestionar mis riesgos o mitigar mis riesgos, bueno, evidentemente ese costo lo estamos incurriendo solamente por el hecho de ser un costo histórico, por ser algo, pero no deberíamos estar gastando dinero en eso, ¿sí? Entonces, lo dejo acá con justamente esa primera visión que me gustaría que recuerden, ¿no? Que tenemos que tener claro esto, ¿no? Y acá no tenemos que ser celosos de esconder la estrategia, no. Desde cualquier punto de las personas que manejan las áreas donde trabajamos, para que podamos exigirle a alguien que cumpla un presupuesto, que cumpla con una buena, nos ayude a gestionar costos eficientemente, y bueno, esas personas necesitan saber justamente cuáles son sus objetivos y los riesgos asociados. De otra manera, ¿sí? Van a estar gestionando costos sin saber bien para dónde ir o para dónde pueden estar influyendo o no. Entonces, vamos a ver una herramienta que utilizamos de cómo podemos utilizar este caminito que les plantee en forma de proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Toda empresa o toda área, toda función, como dijimos, tiene una estrategia, ¿no? Y a veces el error que hacen las empresas es que no tenemos un plan estratégico. Diego, disculpa, dejaste de compartir tu pantalla porque no estamos viendo nada. Intenta compartir nuevamente, quizás. A ver. Sí, ahí, ahí. Perfecto. Gracias, Daniel, de nuevo. Como les decía, entonces, tenemos este área de oportunidad, que es el gestionar justamente los costos desde el presupuesto, para mencionar de una forma. Como les decía, muchas empresas no tienen en cuenta el plan estratégico. Estamos haciendo presupuestos año a año sin ver la estrategia. Entonces, yo los invito a que tengamos este proceso, ¿no? Cuando vayamos a planificar, primero pensemos cuál es nuestra visión, tengamos clara nuestra estrategia, y a dónde queremos estar en tres o cinco años. Visualicémoslo. Veamos dónde queremos estar en tres a cinco años en una empresa de mediano a largo plazo, ¿no? Obviamente en empresas, quizás, para hoy, langás de upstream, son de más años o menos años. Pero entonces, ¿a dónde queremos estar? Y ahí es donde vamos a estar generando un plan estratégico, ¿sí? ¿Qué es el plan estratégico? Bueno, es poner en números, ¿sí? Esa meta. Un plan estratégico es, ni más ni menos, el plan operativo que hacemos, pero de tres a cinco años. ¿Por qué lo ponemos en números? Bueno, justamente para poder medir y para poder ver, justamente, qué tan real o qué tan posible es lograr esa meta que estamos buscando en tres a cinco años. Cuando lo ponemos en números, muchas veces nos damos cuenta que los números no dan a lo que queremos lograr. Entonces, le dejo la pregunta para que ustedes lo piensen. ¿Ustedes tienen este plan estratégico en sus empresas? De vuelta a Diego, ¿qué tiene que ver esto con costos? Tiene mucho que ver con costos. ¿Por qué? Porque vamos a, ahora, a linkear esto, a unir esto con nuestro plan operativo. Y, básicamente, ¿qué es nuestro plan operativo? ¿O nuestro plan del año que viene? Bueno, el plan del año que viene, el plan operativo, responde a esta pregunta. ¿Qué recursos necesito el próximo año para alcanzar ese objetivo de largo plazo? Entonces, cuando vayamos a hacer un plan, el plan de 2023, si ya lo hicieron, pregúntenselo. Y si no lo hicieron todavía, practíquenlo. ¿Cómo van a hacer su presupuesto el año que viene? ¿Lo van a hacer en base al de este año, más o menos 5%? ¿Lo van a hacer en base al del año pasado? Porque el año pasado tuvieron ahorro en costos y quieren tener los mismos ahorros que no tuvieron esto. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, la idea, que ustedes lo hagan, es que tenga relación con el paso que tienen que dar en 2023 para lograr su objetivo en 2025 o en 2027. ¿Y cómo esto se asocia con los costos? Bueno, en definitiva, lo que tengo que hacer es costear esos recursos que necesito para lograr el objetivo del año que viene. Nada más ni nada menos. Entonces, ¿cómo voy a generar mi plan? Bueno, ustedes habrán oído de esos presupuestos base cero y demás. Bueno, es algo similar. No tengo que tomar el plan del año pasado, ni los actuales de este año. No, esas son herramientas. Yo lo que tengo que ver justamente son los recursos que necesito, y cómo voy a pagar con esos recursos para lograr un objetivo estratégico. Entonces, un poco ese es el primer concepto o el área de oportunidad que les quiero dejar, de cómo ustedes debieran gestionar los costos desde un presupuesto, pensando en la estrategia, pensando en el largo plazo, y no comportándose en ver cuál costo tengo que mitigar o no, que tengo que trabajar ahora o no, o cuál es el costo que va a ser el año que viene el área de marketing, sin saber realmente cuál es el objetivo de la estrategia. Cuestionenlo, háganle esta pregunta a las personas que le vienen a decir este es mi presupuesto el año que viene, y van a ver que se van a llevar muchas sorpresas, donde no van a tener respuesta, o donde sinceramente les van a decir, no, mira, realmente este costo no, no me sirve para nada, lo estoy teniendo, pero no me va a llevar a donde quiero estar, así que mejor veamos de cómo discontinuarlo, y van a, sin quererlo, van a lograr optimización y eficiencia en costos. Ahora, hablamos de riesgo, y otro área de oportunidad que les quiero comentar, es el poder manejar los costos, cómo se manejan los riesgos. Entonces, en definitiva, los costos, los recursos, vimos que estaban asociados a los objetivos y a los riesgos. Sobre riesgos, hay algo interesante para compartirles también. Quizás ustedes piensan riesgo es algo malo, riesgo es algo que tengo que evitar. No, la teoría actual de riesgos es que se define como riesgo algo que puede ser tanto positivo o negativo. Entonces, podemos estar hablando de oportunidades, no solamente de algo malo. Y lo mismo con los costos. Quiero que se queden con este concepto. Los costos no es algo malo. Tener un costo no es algo malo. Y lo vamos a ver al final de la presentación también, como hay costos que vamos a necesitar incurrir para evitar costos mayores. Entonces, les quiero empezar a poner esto en el tapete, en el plato, diciéndole, bueno, empecemos a ver los costos también más abiertos, con qué oportunidades me están los costos. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos este ejercicio donde decimos, bueno, ¿cómo hacemos para aplicar un manejo de riesgos a costos? Bueno, en definitiva, si nos ponemos a pensar qué riesgo afecta, o qué objetivo, perdón, afecta los costos, bueno, ese es el objetivo de rentabilidad. Yo he estado en muchas empresas de distintos países, actualmente estoy haciendo consultoría, manejo con muchas empresas, y no hay empresa que no tenga como objetivo estratégico el ser rentable, ¿sí? Entonces, el objetivo estratégico de rentabilidad lo van a encontrar en cualquier empresa, y seguramente en las empresas que ustedes trabajan, si no está, es algo grave, pero seguramente lo tienen. Entonces, centrémonos en este ejemplo, en el objetivo estratégico de rentabilidad. Entonces, perfecto, ¿qué tengo que hacer con este objetivo si aplicara manejo de riesgos? Bueno, tengo que evaluar los riesgos que hay en mi cadena de suministro que podrían impactar en mi rentabilidad, ¿no? Y así puedo identificar las oportunidades y amenazas, ¿sí? Acá importante también oportunidades, ¿no? ¿Y para qué estamos hablando de riesgos cuando hablamos de objetivos y demás? La oportunidad de tener un buen manejo de riesgos es que cuando tomo decisiones ya tengo que tener identificado los riesgos que estoy asumiendo, por lo tanto, asumo ese riesgo al tomar la decisión. Es algo intencional. Y con costos, justamente, es algo que quiero compartirles que es lo mismo, ¿sí? Cuando yo tomo decisiones tengo que tomar decisiones sabiendo cuáles son los costos asociados a esas decisiones. Y a veces no sé los costos asociados a esas decisiones porque no conozco los riesgos que tienen esas decisiones en mi negocio. ¿Cómo identificamos los riesgos? Bueno, esto es teoría de riesgos, pero también le sirve para identificar, entonces, lo de los costos, ¿no? De vuelta, el costo es un riesgo más que puede ocurrir contra la rentabilidad, ¿no? Entonces, podemos identificarlos con preguntas como analizando la rentabilidad de mi empresa, ¿qué me ha afectado en el pasado o al mercado? ¿Qué ha afectado la rentabilidad de mi empresa? ¿O qué no me ha afectado a mí y ha afectado a otros? ¿A la empresa, a la competidora, a la misma empresa, pero en un país limítrofe? ¿O qué cosas todavía no han ocurrido? Porque no siempre es bueno, pensando en costos, ¿qué costos tuve antes como para planear costos en futuro? Muchas veces los costos surgen porque son algo nuevo, porque algo cambió. Entonces, también cuando hacemos costeo, etcétera, y pensamos de los riesgos de rentabilidad, no pensemos solamente en el pasado, pensemos también qué está ocurriendo ahora, qué ha cambiado, qué cambió las condiciones, quizás me hizo más vulnerable a otras cosas, o cambió el contexto, y eso hace que tenga que pensar en nuevos costos o nuevos riesgos, ¿sí? ¿Y qué técnicas se usan para justamente hacer este tipo de búsqueda? Bueno, se usan, bueno, brainstorming, estormenta ideas, se hacen workshops, se pueden hacer entrevistas. El análisis de incidente aplica aquí en el sentido de que si tuve un costo fuera de presupuesto, yo tengo que hacer un análisis de por qué ocurrió, por qué no lo tenía presupuestado, qué aprendizaje me deja. Así como ustedes sabrán que si tenemos un accidente en nuestras empresas de oil and gas, se hace todo un análisis de incidente para tener lecciones aprendidas, con los costos es lo mismo, ¿sí? Tenemos que aprender por qué surgen los costos para poder tomar acciones de mitigación en un futuro, ¿sí? Y por último, bueno, tenemos los benchmarks también como herramienta y les voy a compartir yo un buen ejemplo de esto, ¿no? Entonces, si planteamos una cadena de suministro más compleja, menos compleja de oil and gas, lo que tenemos que identificar son procesos, ¿no? Y en este caso podemos identificar nuestro proceso de almacenaje, ¿no? Y podemos pensar qué riesgos asociados al almacenaje tengo que pueden afectarme en rentabilidad. Bueno, obviamente, si yo tengo almacenaje y tengo un T-Corpay o págalo y tómelo, no recuerdo bien en castellano el término, o puedo tener robos también en tema de almacenaje, lo voy identificando de esta forma para mi proceso de almacenaje cuáles son los riesgos asociados que pueden afectar mi rentabilidad. En el caso del transporte de importaciones, puedo tener demoras, ¿sí? O puedo tener mayores costos de práctico o mayores costos de todo lo que son las monoboyas, las lanchas, etc. Si tomo un proceso productivo, como puede ser la liquefacción, puede ser una refinería, o puede ser el fraccionamiento de líquidos y demás, obviamente tengo estos riesgos de tener más merma o de tener rotación de personal que van a afectar mi rentabilidad. Y por último, podemos tomar, en el caso de la distribución, ¿no? La inflación que puede afectar, obviamente, el costo del combustible que usan mis camiones para distribuir mis productos, ¿no? Entonces, analizo procesos y analizo los riesgos que afectan sobre un objetivo particular en esos procesos, ¿no? ¿Qué hago luego? Estos son riesgos que están asociados a costos. Bueno, le voy a tratar de rankear. ¿Qué es rankear? Bueno, yo no puedo manejar o administrar todos mis costos a la vez. No, tengo que, de alguna forma, saber cuáles son los más importantes que tengo que manejar. Y no siempre los costos mayores, ¿sí? O los montos más grandes son los costos que tengo que empezar a gestionar. ¿Por qué? Porque, bueno, pude haber tenido una cierta suerte en algunos costos que fueron bajos y, en realidad, el impacto es mucho mayor. Entonces, los costos, tengo que saber qué probabilidad tengo de que ocurra, ¿sí? Que me afecte ese costo en mi empresa. Y acá les dejo este material. Después, obviamente, va a estar disponible para ustedes. Les dejo esta matriz donde hay una forma muy sencilla donde se pueden ver, ¿sí? Y sí podrían catalogar algo con baja probabilidad, media probabilidad o alta probabilidad, lo que sería un análisis de un costo, de un riesgo sobre la rentabilidad, ¿sí? Por otro lado, tengo que estimar el impacto, ¿sí? Entonces tengo, ¿cuál sería el impacto? Bueno, el impacto sería el valor presente neto de lo que podría afectar, en el peor caso, ese costo en mi empresa. Entonces, con esos dos elementos de probabilidad de impacto, lo que hago es generar una matriz de riesgos donde, si ustedes ven, en estos ejemplos que pusimos, los riesgos, en definitiva, se traducen en costos para nuestra empresa. ¿Qué pasa con el riesgo de tener inflación sobre un producto como que es el combustible que consumimos? Bueno, obviamente, va a incrementar el costo de lo que yo consumo en combustible. Si tengo robos, obviamente voy a tener que reponer producto, por lo tanto, va a incrementar mi costo, ¿sí? Por write-off de producto en mis depósitos. Y, bueno, en la rotación de personal, obviamente también voy a tener más gastos para capacitación, etcétera, ¿no? Creo que ustedes ya van entendiendo la relación que tienen estos riesgos con nuestros costos, ¿no? Entonces, en definitiva, esta matriz de impacto y probabilidad, lo que hace es decirme que los costos que son más probables y de más impacto, en este ejemplo, el de inflación, son los que primero debiera gestionar o ver de qué forma lo gestiono para tratar de minimizar el impacto negativo si lo tuviera. Y aquí también les dejo este término de maximizar las oportunidades que tenga en la inflación. Y vamos a ir a un ejemplo con esto, ¿no? Por otro lado, si en mi caso, la rotación de personal no me ocurre tanto por las características de mi negocio, el impacto que yo considero es bajo, bueno, no le voy a poner el mismo esfuerzo y demás en una gestión de costos que a otros, como por ejemplo los robos, donde tiene un alto impacto y quizás la misma probabilidad de que ocurra, ¿no? Si ustedes gestionan costos en forma separada sin realmente saber cuáles son los que más son más importantes para su empresa, bueno, los invito a aplicar este tipo de técnicas para empezar a rankear costos y saber no de atacar el costo más alto, sino atacar justamente los costos que tienen mayor impacto y mayor probabilidad de que los afecte a ustedes, ¿sí? Entonces, el objetivo de la gestión de costos en base a riesgo, lo que hace es generar planes de tratamiento, ¿no? Para mitigar esos impactos y potenciar oportunidades, ¿no? O sea, no nos quedamos con una matriz donde tenemos un listado de costos del mayor al menor, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora, lo rico de esto, ¿sí? Es generar planes de tratamiento que, bueno, ahora les voy a compartir un par de ejemplos, ¿sí? Hablamos de benchmark, ¿no? No sé si ustedes muchos saben lo que es el benchmark o no lo que es el benchmark, pero es un concepto muy interesante en lo que es gestión de costos y que nos hace ver realmente oportunidades que tenemos y nos hace entender justamente comparativamente la oportunidad o el efecto que tienen ciertos costos en nuestra empresa, ¿no? Entonces, vamos a este ejemplo. Tenemos esta empresa cuyos costos operativos están puestos por año en estas barras. Tenemos costos históricos hasta 2022 y el 2022 tiene, obviamente, valores actuales y proyectados, ¿no? Como ven, la empresa empezó con costos unitarios de 32,7, después bajó a 26 y después, por alguna razón, llegó a tener 36, 32 y actualmente lo ponen en 25,7 el estimado. Viene esta persona y les presenta esta gestión de costos. Le dicen, miren, señores, el Let's Estimate es 25,7, pero vamos a hacer acciones de costos que nos van a llevar a valores mínimos históricos nuestros de 23,9. ¿Sí? Que lo máximo que podamos lograr es 23,9 en 2024 y lo prometemos que lo vamos a mantener en 2025. Yo les pregunto una pregunta retórica, además. ¿Estarían satisfechos con esta propuesta? Piénselo, piensen su respuesta en sus cabezas. Si les presentan esto, ¿estarían satisfechos? Bueno, mucha gente estoy seguro que diría, sí, venimos de 36, pasamos a 23, bueno, yo firmo acá. Pero bueno, acá les invito a utilizar estas herramientas de benchmark, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo les cuento esto? ¿Qué es un benchmark? El benchmark es comparar los costos de las empresas del mismo rubro al mismo tipo de las nuestras y saber cuáles son los costos promedio o los costos de los que se dice paysetter. Los paysetters son las empresas top, las que mejor hacen las cosas. ¿No? Entonces, si proyectamos esa información de benchmark en nuestros costos unitarios, vamos a ver que el promedio de la industria es de 20,4 y que las mejores empresas el costo unitario es de 15. Entonces, ahora les pregunto, si no hubiéramos tenido la información de benchmark, ¿hubiéramos estado contentos? Sí, puede ser que igual estemos contentos, ¿no? Pero hubiéramos estado satisfechos con una gestión de costos y demás, yo por lo menos les digo no. ¿Cuál es la próxima pregunta? Es, ok, ¿qué hacen estas empresas distinto a lo que yo hago para aunque sea estar en promedio 20? Bueno, estas son las preguntas que se tienen que hacer una vez que tienen la capacidad de compararse con otras industrias y demás. Obviamente, los benchmark hay benchmark pagos, hay benchmark que ustedes mismos pueden hacer con información pública que hay de empresas que cotizan, en Perú hay muchas empresas que cotizan que son públicas de refinidad y demás que podés sacar información muy valiosa ahí y que podés ir comparando lo que son costos, ¿no? Entonces, los invito a utilizar las herramientas de benchmark en sus empresas como una herramienta más para gestionar sus costos y para saber también cuáles son las oportunidades que tienen en lo que es la gestión de costos, ¿sí? Y hablamos de inflación, vimos que en la matriz de riesgo, en la matriz de riesgos sobre la rentabilidad, la inflación podría generarnos un impacto grande, ¿no? Entonces, vamos a darles este ejemplo a ustedes, ¿no? Tenemos nuestra avisación de riesgos y vimos que la inflación nos puede impactar en la rentabilidad, la inflación es un costo real que puede incrementarse también, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a hablar de inflación y pensar abiertamente que no solamente puede ser los costos que genera, no pensemos solamente en los costos, sino pensemos también en las oportunidades, entonces cuando pensemos en costos, pensemos en oportunidades y amenazas. Les dejo esta matriz, esta es una matriz tomada de McKenzie, que básicamente lo que hace esta matriz de exposición nos hace evaluar, ¿sí? De vuelta, estamos hablando de un riesgo que vimos, que teníamos mucha probabilidad y mucho impacto, por lo tanto, nos interesa tomarnos tiempo en analizar esto, y entonces en las herramientas que encontramos para gestionar este riesgo o este costo que es la inflación, en mi caso aplico esto, ¿no? Y una de las herramientas es decir, bueno, a ver, perfecto, ¿qué grado de exposición y cuál es el escenario de inflación que está ocurriendo? El grado de exposición puede ser que tenga un alto grado de exposición en mis contratos y demás, por ejemplo, que tenga contratos indexados a inflación o que compre spot, ¿no? Obviamente, cuando compras spot, obtenés el precio del mercado vigente, el precio del mercado vigente obviamente tiene descontado ya actualmente la inflación y cuando tenés bajas posiciones que tenés los contratos no indexados, por ejemplo. Entonces, esta matriz que también se la dejo, básicamente lo que hace es dar cuatro estrategias para potenciar las oportunidades en el caso de que tengo una situación inflacionaria y quizás no tengo contratos indexados, ¿sí? Entonces, obviamente, voy a tratar de, por ejemplo, minimizar la exposición que tengo a ítems que son influenciados por la inflación, por ejemplo, costos logísticos, voy a tratar de que no me cambie los términos y que se respeten los términos de mi contrato y demás, esas son oportunidades, pero si tengo contratos indexados o hago compras spot, quizás tengo que tomar otras acciones y acá les dejo obviamente que obviamente voy a tener que tratar de buscar costos de oportunidad buscando factores de negociación que no estén relacionados al precio, ¿sí? O negociar justamente utilizando forcas de largo plazo, tratando de ver realmente si me conviene o no estar consumiendo esos productos que están siendo indexados o puedo esperar, ¿no? Entonces, bueno, esta es una herramienta que podemos utilizar sobre un costo que vemos que es importante utilizar, entonces el mensaje es, veamos, cuáles son los costos prioritarios y tomemos el tiempo de esos costos unitarios de utilizar herramientas que hay disponibles para poder gestionarlos de una forma más abierta, no solamente en la parte negativa, sino en la parte de oportunidad. El otro concepto que les quiero dejar respecto a costos es su relación con, su relación, digamos, de tratamiento con los objetivos, ¿no? Todos sabemos o conocimos o escuchamos alguna vez los objetivos SMART, SMART es el acrónimo en inglés para lo que es un objetivo que sea específico, medible, alcanzable, relevante, y que sea, que tenga un horizonte de tiempo, ¿no? Y acá nos vamos a detener en lo que es el objetivo medible, ¿no? Un objetivo, buen objetivo tiene que ser medible. Y lo mismo pasa con los costos. Si yo no mido algo en costos, no lo puedo controlar, ¿no? Y si no lo controlo, no puedo gestionarlo. Entonces, acá los invito a que pensemos cuál es la situación, la capacidad que tienen sus empresas para controlar, ¿sí? Y para medir los costos, ¿sí? Y acá estamos hablando de información financiera, información rápida, etcétera. Entonces, tenemos que tener KPIs, tenemos que tener tableros de control de costos para poder gestionarlos y poder saber, por ejemplo, si han tenido desviaciones respecto a benchmark, respecto a histórico, respecto a valores esperados, o también para saber cuál es la relación de costo-beneficio en el sentido de si estoy incurriendo en un costo, poder medir cuál es el beneficio de incurrir con ese costo, ¿no? El famoso retorno de la inversión. Bueno, no necesariamente el retorno de la inversión es solamente sobre un, sobre un, el CAPEX que se dice, ¿no? No, el retorno de la inversión es sobre cualquier costo que incurra. Muchas veces ustedes saben que yo tengo costos que son superiores a un CAPEX, ¿no? Algo que puedo activar, ¿no? Como un gasto. Entonces, para recordar, entre estos puntos que se van a llevar para recordar, ¿tengo claro cómo medir mis costos? ¿Sé cuáles son los beneficios que tengo asociados a esas inversiones? Inversiones no lo tomen como CAPEX, tómenlo como un punto de vista lindo de ver los costos. Y acá la herramienta que les dejo en base a un estudio que hizo Deloitte y el MIT es, bueno, las nuevas tecnologías, digitalización, la parte de tecnología, inteligencia artificial, análisis de datos, robótica. Como ustedes ven, el negocio en general de Oil & Gas está muy retrasado en base a lo que es la utilización de estas tecnologías. Y en base a encuestas, este análisis lo que dice es que si bien está atrasado, la razón también por la que está atrasado muchas veces es porque no tienen las capacidades o los líderes no tienen las capacidades, ¿no? Quizás las empresas no tienen la estrategia clara de cómo migrar, ¿no? Porque son empresas más antiguas que han hecho muchas veces de alguna forma las cosas. Entonces, les dejo estas preguntas para que sigan pensando en esto, ¿no? ¿Qué tan madura su organización? ¿Qué oportunidades tienen ustedes en base a la utilización de las tecnologías para mejorar la gestión de costos? No es menor, las empresas que puedan tener más información real en tiempo real de costos y demás van a lograr una gestión de costos y van a vencer a la competencia. Entonces, piensen la última vez que una persona de IT fue a sus escritorios, a sus áreas, diciéndole cómo te ayudo, cómo te puedo generar mejor información para que tomes mejores decisiones en base a costos. Si es hace varios meses, invítenlo, porque es una gran oportunidad que tienen para gestionar sus costos. y bueno, el último punto que quiero darle en base al tiempo es la paradoja del cambio. La paradoja del cambio es la frase en sí es de un, se usa en ciencias políticas, de un escritor italiano, dice que si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Y acá básicamente el concepto que quiero que empiecen a tener es que entiendan el cambio como algo necesario, pero que naturalmente va a generar resistencia. Y la resistencia que se genera, seguramente la habrán escuchado en gestión de costos, es, pero si siempre lo hicimos así, si es el proveedor que usamos siempre, este es un costo recurrente, siempre nos cuesta ese precio, bueno, esta resistencia la van a encontrar siempre, y tienen que romper esa resistencia, para lograr ese cambio, y esa mentalidad de cambio que es necesaria para la gestión de costos, ¿sí? Y por otro lado, el cambio, el cambio se da mientras ustedes están gestionando costos, y no se da en la gestión de costos en sí, se da en su empresa, se da en el entorno, entonces, la gestión de costos tiene que ser dinámica, tiene que ser constante, porque continuamente el mundo cambia, las regulaciones cambian, nuestra competencia cambia, y nos va a hacer tener que cambiar nuestra estrategia de repensar y reinventarnos de cómo podemos ser competitivos y rentables, porque mientras nosotros estamos viendo un benchmark también de la competencia, nuestra competencia está tratando de ver qué hacer mejor para ser mejor que ese benchmark, y tratar de ser más rentables y ganarnos mercado a nosotros. entonces, el otro mensaje que les dejo es el de pensar el cambio como algo necesario para la gestión de costos. Y el último área de oportunidad para presentarles es hablamos de costos que a veces los costos son costos buenos, y bueno, esta es la moraleja que un poco nos deja el 2020 y este ejemplo de pandemia, ¿no? Y este es un análisis que hizo McKinsey que quería compartirle con ustedes que habla de los shocks, ¿no? Y los shocks que son, bueno, pandemia, terrorismo, ciberataques, crisis financiera, y básicamente lo que se ve es que cada vez son más recurrentes estos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que no es si va a ocurrir o no va a ocurrir, la pregunta es cuándo, va a ocurrir, ¿no? Y si ven estos ejemplos de temas de terremotos, crisis financiera, pandemia, ciberataque, quiebra de proveedores, ¿cómo piensan ustedes que va a estar el negocio de oil and gas, ¿sí? De las distribuidoras, de las importadoras, expuesto o no expuesto en base a el resto de los mercados? Bueno, obviamente, vamos a ver que, y este es el análisis que se hizo, es el, de los negocios, es el tercero más expuesto a estos shocks que otras, que otras empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estamos con cadenas de suministros que son muy complejas y que están muy expuestas por distintos eslabones, ¿sí? Las pandemias vimos que no solamente afectan la cadena de distribución, sino que también afectan el consumo y el consumo afecta directamente nuestra rentabilidad, ¿sí? Y obviamente no somos ajenos a ciberataques, eventos geofísicos y demás. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué estoy introduciendo esto del shock? Bueno, porque los shocks los tenemos que tener en cuenta y nos van a generar pérdidas financieras. Y en esto, como hablamos de la estrategia, el costo es, o la gestión de costos llega al final de todo este cuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál puede ser el impacto potencial que puede tener en nuestra industria? ¿Cómo lo sabemos? Y bueno, si hablamos de pérdidas financieras, bueno, ¿cómo evito esas pérdidas financieras? Y estas pérdidas financieras no son un costo, son pérdidas de venta, por ejemplo, ¿no? Que no es un costo, es una pérdida de, un costo de oportunidad de venta. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, las empresas pueden reducir estas pérdidas tomando medidas preventivas. Y acá es donde llega un poco el concepto disruptivo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedo planificar acciones para poder tomar medidas mitigantes ante estos shocks? Y para esto tengo que saber cuál es el costo-beneficio de tomar estas acciones. De este análisis se ve que distintas industrias tienen distintos costos por estos shocks y demás. Y esto lo que dice es que las empresas de oil and gas en su promedio cada 10 años pierden casi medio año de facturación o de vita, perdón, por causa de estos shocks. ¿Qué quiere decir? Que si yo invirtiera menos de ese valor en medidas preventivas para poder prevenir estos efectos saldría ganando, ¿no? Entonces, el punto final para esta charla en este caso es, bueno, acá hay ejemplos reales de costos preventivos que va a ser mejor que nosotros incurramos, ¿sí? Donde quizás el gerente que nos dice tenemos que bajar 10% de los costos le dimos con mayor costo si nos vamos a mirar raro, pero bueno, son conceptos que de a poco tenemos que ir llevando a nuestras empresas porque vimos que en definitiva la profilaxis, o sea, el pasar, por ejemplo, minimizar nuestros costos fijos, pasar de un inventario just in time a just in case, ¿no? Hacer un híbrido, asegurar líneas de crédito, contratar seguros, nos van a a lograr hacer mitigar nuestros y los impactos financieros que tengamos de estos shocks que seguramente van a ocurrir. Entonces, para ser resilientes en esta nueva realidad de cambio, de cambio de mundo dinámico, de guerra, de paz, de inflación, etcétera, etcétera, quizás tenemos que aceptar mayores costos de operación para minimizar futuras pérdidas, ¿no? Y de vuelta, aquí no podemos ver el corto plazo, no podemos quedarnos en el presupuesto del año que viene en ver el costo del mes pasado, sino que tenemos que tener una visión como gerente, como supervisores, como personal de largo plazo, ¿no? Y el último concepto entonces que le dejo en esta charla y les agradezco de nuevo el haberme escuchado es que, bueno, la mejor manera obviamente de disminuir un costo es evitándolo. Así que, bueno, muchas gracias y Daniel, bueno, si hubiera preguntas con gusto las hablamos. Sí, sí, Diego, gracias, gracias por la exposición, por compartirnos parte de tu, de esos conocimientos que creo que son fundamentales para gestionar costos, no solamente desde un nivel operativo, sino desde un enfoque más estratégico. Creo que el sector, como tú les mostrabas en estas últimas gráficas, el sector oil and gas, creo que ya se van notando las, esos shocks que creo que van a ir, digamos, al parecer dándose y se van intensificando, como por ejemplo esta guerra de Ucrania con Rusia que parece que se sigue intensificando y creo que otras variables más que van a terminar retando al profesional que al final le toca analizar y poder tomar decisiones desde, desde esta posición financiera y de costos. Diego, muchas gracias, queremos pedirles a todos los participantes que participen dejándonos sus preguntas a través, a través de las cajas de texto, a través de YouTube, a través de este canal de Zoom para poder compartirle al docente. Diego, yo quiero hacerte un par de preguntas, la primera tiene que ver con, según tu experiencia trabajando para empresas del sector downstream, hablando de importadores y distribuidores, ¿cuál crees tú que son esos procesos que contienen mayores riesgos para los costos, según tu experiencia y años en este rubro? Sí, sí, mira, en la parte de importación obviamente el proceso de compra de combustible tiene una parte de costo alto en lo que es el producto en sí, pero bueno, esa parte quizás está más relacionada a precios internacionales y son partes quizás más complejas y difíciles de manejar. Sin lugar a duda las complejidad de la cadena en la importación es lo que en mi experiencia por lo menos en Argentina nos llevaba más los dolores de cabeza con lo que eran justamente todo lo que eran los cargos, los cargamentos de producto y toda la complejidad que tenía el mal tiempo, las demoras y justamente el tema de los costos de importación y las demoras en puerto. Entonces por ese lado en la parte de importación quizás yo pondría buen foco en lo que es el aspecto logístico de la llegada del producto y los costos asociados que también esos costos asociados tenemos el costo de oportunidad de que el producto no llegue por cualquier razón y es un costo después de que tenga un stock out justamente porque no llegó. Y en la parte de distribución quizás también es el lograr que el producto llegue al cliente y ahí veíamos dos grandes exposiciones que teníamos una era obviamente los costos asociados a el digamos no solamente el combustible sino todo el costo de flete en el caso nuestro tercerizábamos entonces el costo de flete era muy fluctuante tenía muchas componentes muy complejas que nos hacía tener que estar haciendo negociaciones y renegociaciones continuas con las diferentes empresas de flete y ahí el otro consejo oportunidad que veíamos es que es difícil trabajar con una empresa sola de fletes o de transporte porque quedas muy expuesto a justamente a estas negociaciones o renegociaciones o a su disponibilidad o falta de disponibilidad de transporte entonces en la parte de distribución lo que nos más ha afectado es ese proceso de asegurar quizás tener partnerships con varios distribuidores y creo que eso es lo que nos ha funcionado mejor bien mira tenemos una pregunta una segunda pregunta y es la siguiente dice ¿cómo podría ser el futuro considerando estas variables que se están dando en el contexto para la gestión de costos para las empresas del sector Downs bien a ver los conceptos que yo traje hoy quizás suenen algunos muy poco ortodoxos pero tú bien lo dijiste Daniel son visiones estratégicas y un poco que nos trajo quizás la pandemia es un ejemplo que nos ha traído un aprendizaje muy rápido en muchos aspectos pero ¿qué fue una gran aprendizaje de la pandemia? bueno las empresas que estaban preparadas con planes de continuidad de negocio con manejo de crisis que son procesos súper estratégicos de largo plazo son las que mejor salieron paradas de esto entonces el futuro es entender que las gestiones o el manejo de riesgos de estrategia de objetivos de clientes y demás tiene que ser un manejo estratégico de largo plazo porque claro todos nos ocupamos del día a día todos nosotros llegamos y el mail nos ataca y nos dice qué hay que hacer después obviamente lo que tengo que hacer para el fin de mes y el objetivo del año pero si pierdo el foco en lo estratégico voy a estar errándole entonces quizás la madurez que van a tener las empresas pongámoslo así las empresas que tengan esa madurez estratégica se van a distanciar estratégicamente y rentablemente de las otras y lo que va a pasar es definitiva que van a las que queden en el camino todavía bueno van a llevar a eso esa visión estratégica que quizás hoy no les cómoda hacer porque hay que parar la pelota ver a largo plazo invertir en estrategia invertir en energía mental invertir tiempo y muchas empresas no lo quieren hacer con costos es lo mismo tenemos que gestionar los costos en el corto en mediano a largo plazo y para eso tenemos que tener distintos tiempos para gestionarlo de distintas formas perfecto Diego vamos con la tercera pregunta y que tiene que ver con lo siguiente dice un profesional que lidera el proceso de costos debe tener competencias que nivel de competencias tiene para que nivel de competencias debe tener para poder negociar con los partnership o stakeholders ¿cuáles son esas competencias según tu experiencia que ayudan a que pueda hacer una mejor negociación? Mira de primeramente tiene que tener los principios claros de lo que es la gestión de costos moderna ¿no? ¿qué es esto? entenderlo que por ahorrar un dólar mañana no es que lo voy a ahorrar todo el tiempo ¿no? que quizás tengo que ver que quizás ahorrando mañana un dólar voy a pagar tres más pasado mañana eso hace también a la negociación ¿no? entonces tener en claro de vuelta perdón que vuelva con la estrategia pero es todo esto ¿no? es pensar en el mediano largo plazo entonces si tenemos claro una persona que tiene claro estos principios que entiende que hay cambio entiende que hay riesgos entiende que tiene que pensar en base a esto que tiene que pensar estratégico bueno ahí empezamos a hablar con esta persona ¿y qué tiene que tener obviamente las habilidades de negociación insumen más allá de la capacidad innata que puede tener una persona la negociación no es más que compartir mucha información y comunicarse entre dos partes ¿sí? ese es el el mejor atributo para una muy buena negociación ¿no? me tocó hacer un muy buen curso de negociación ahí en en la en la católica en Perú y y el concepto era ese ¿no? de acá cuando negocian no es ¿cómo decirlo? no es ganarle al otro ¿no? el famoso win-win o ganar-ganar es eso negociaciones tenés que tener un negociador que sepa que el cliente el proveedor que tiene enfrente va a ser un proveedor estratégico entonces no tiene que matarlo o ganarle esa no tiene que tener esa visión y en esa visión tiene que saber comunicar tiene que saber informar tiene que saber entender y escuchar quizás esos son los atributos ¿no? el escuchar mucho en comunicar mucho y obviamente tener después la capacidad para traducir en números ¿no? porque eso en definitiva es eso ¿no? también entender en números cuál es el impacto económico que tiene las decisiones que él tome sobre una negociación ¿no? bien Diego vamos con la última pregunta y bueno aunque esto está más orientado para el sector upstream pero a ver Diego quizás nos puedas ayudar con alguna idea dice ¿cuál sería el riesgo para efectuar exploración de hidrocarburos cuando la opinión a nivel mundial se comenta que los combustibles son los que más afectan en el cambio climático? mira el riesgo es reputacional digamos ¿no? si hablamos de riesgo se me ocurre el riesgo reputacional que es un riesgo que todas las empresas de olangás están en mayor o menor medida administrando ¿sí? ¿y por qué es un riesgo y no vimos detalles de teoría de riesgos pero los invito a que vean riesgos porque es algo muy interesante que les va a complementar muy bien sus carreras ¿no? un riesgo yo puedo decir de hacer una actividad o dejar de hacerla obviamente si yo dejo de explorar en upstream y dejo de tener ese riesgo está claro ¿no? ¿quién se va a quejar de mi empresa que contamino y demás si no hago más exploración? nadie ¿puedo hacer eso? ¿quiero hacer eso? no si tengo una empresa de upstream no voy a poder dejar de hacer eso ¿no? en el corto plazo entonces no puedo evitar eso entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que administrar ese riesgo de reputación ¿cómo lo administro? bueno teniendo justamente herramientas de comunicación etcétera explicando teniendo planes sociales inversión social para explicar justamente de cómo mi trabajo ayuda en el contexto y obviamente mitigo ese riesgo reputacional la buena noticia la buena noticia para hidrocarburos es que la realidad es que y tenía una una filmina que hoy no presenté el hidrógeno los eólicos las nuevas están llegando pero el oil and gas está y es necesario y va a seguir siendo necesario por muchos años entonces obviamente va a tener detractores va a tener opinión pública en contra por lo tanto el riesgo de reputación va a existir pero es algo necesario que hoy tenemos que administrar entonces sigamos teniendo operaciones seguras en el sentido de cuidando a nuestra gente cuidando nuestros recursos cuidando a las comunidades tengamos exploración tengamos inversión que moviliza gente y demás y si tenemos una operación segura y limpia eso va a cuidar nuestra reputación y después tendrás operaciones como Greenpeace tendrás operaciones de otras ambiestalistas que podrán encontrar nosotros pero en definitiva el mercado de la gas es muy grande y podemos gestionar esos riesgos de una manera proactiva y que en definitiva a la larga el país va a agradecer a empresas que son responsables tenemos el caso en febrero que pasó de una empresa de mucha reputación que quizás por un manejo no responsable tuvo un impacto reputacional muy grande entonces quizás ahí vemos otro ejemplo de que no es que tengo que dejar de ser abstin tengo que ser abstin responsable comunicar responsablemente y saber que tengo una responsabilidad social que cumplir Sí, sí Diego casualmente creo que Colombia en este momento por ejemplo que acaba de hace un par de semanas atrás acaba de anunciar que ya no va a dar más licencias de exploración por ejemplo ha generado un gran lío para muchas empresas que venían haciendo buenas proyecciones aquí en Colombia pero digamos que al final estas decisiones por parte del gobierno pues también están generando sus propios riesgos para el propio país y por supuesto al final como tú dices las empresas tienen que tomar sus propias medidas y comenzar a ver otros mercados otros territorios pero al fin y al cabo tienen que administrar esos riesgos también del contexto político y creo que en general de todas las variables que componen el contexto pero al final creo que lo importante es poder analizar y tener bien mapeados esos riesgos porque al final el poder tenerlos claros nos va a permitir desarrollar una estrategia exacto exacto muy bien Diego queremos agradecer por compartirnos esas experiencias y conocimientos que tú has adquirido a lo largo de estos años queremos agradecer a los participantes que pues han ingresado por la plataforma de Zoom también a los que han estado por la plataforma de YouTube y Facebook viéndonos y participando de este tema que creo que es vital no solamente se vuelve quizás para muchos quizás ese tema puede ser un tema operativo pero como hemos visto eso está muy vinculado y es muy medular digamos a las acciones estratégicas de la empresa y pues como sabemos que esto es vital para el futuro de las empresas también hemos traído ese tema también pensando en que los profesionales deben dominar los criterios necesarios para poder apoyar de manera directa o indirecta a la toma de decisiones en este ámbito financiero y de costos pues y ese es el único ese es el objetivo que tenemos con estas charlas y pues también queremos invitarlo casualmente Diego Benítez especialista en el tema de finanzas y costos con él estamos desarrollando un curso que tiene como objetivo brindarles esas herramientas y competencias para que puedan como les dije participar de manera directa o indirecta en esta área que creo que es vital y medular sin nada más que decirles les agradecemos a todos los participantes que ya nos conocen a los nuevos que nos visitan por primera vez a la escuela pues también les agradecemos y les pedimos que nos sigan constantemente porque siempre estamos trayendo esos temas que creo que son muy necesarios para la industria Diego sin más que decir nos despedimos queremos escuchar tus últimas palabras y con ellos estaríamos cerrando el evento de esta noche gracias y a todos los que participaron y a SCEP y sí invitarlos a que continuemos en esta comunidad de compartir conocimiento porque creo que es la oportunidad de crecer tanto profesional como aportar en nuestras empresas así que es una gran oportunidad estos webinars que ustedes dan y que continúen por favor sí así será mi estimado Diego y bueno nuevamente agradecerles a todos por el tiempo la disponibilidad y ese entusiasmo por seguir aprendiendo y profundizando en tantos temas que son necesarios gracias Diego muy buenas noches para todos hasta una nueva oportunidad gracias 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 gracias